¿Qué es el camino de Sonrisas Montadas? Bueno, vimos la posibilidad, sobre todo en Darío, en evaluar primero qué alumno podía ser el que compitiera, porque tiene que reunir ciertas condiciones también. Y bueno, Darío, a pesar de que hace, bueno, una de las cosas más importantes que hace muchos años que asiste a Sonrisas Montadas, se encuentra en un nivel predeportivo-deportivo, que eso es otra también de las características que tiene que reunir, porque tiene un buen control y manejo del caballo, y bueno, y además es autónomo, o sea, se va a poder mover tranquilamente allá en las tierras colombianas. Así que fueron las características que hicieron que nosotros eligiéramos a Darío esta vez para competir en Colombia. Y bueno, a raíz de eso, tuvimos siempre el apoyo del centro, Sonrisas Montadas, de la comisión, que trabaja tanto por estos chicos. Y bueno, y ahí fue que planteamos la posibilidad, también la familia, siempre muy dispuesta a que Darío empiece por este camino. Y empezamos con el tema del entrenamiento, porque Darío va a competir en la parte de adiestramiento, que es una disciplina dentro del área ecuestre. Y bueno, y ese recorrido de trabajo que Darío tiene que realizar, lo tiene que memorizar, Darío está en el nivel B, que sería manejo, paso y trote. Y bueno, y tiene que hacer diferentes figuras dentro de un picadero, con letras, toda la vuelta tiene letras, y son las referencias para que él pueda realizar todas las figuras. Entonces bueno, ahí comenzamos a entrenar, entrenar, porque el recorrido B, que paso y trote, es un recorrido más complicado. Entonces bueno, la parte de memorización del recorrido era entrenando y entrenando mucho. Entonces le propusimos también a Darío y a la mamá a ver si podían ir a flores también a entrenar. Y ahí empezamos con los entrenamientos sobre risas motadas y flores, así que hacíamos dos veces por semana. Y allá también eso explicaba que él tuviera diferentes... Primero que la infraestructura en Trinidad tiene todas las características que va a tener en Colombia, con un picadero con todas las letras. Bueno, la infraestructura adecuada y la que necesitábamos para trabajar. Entonces bueno, también probó diferentes caballos, que bueno, en Colombia vamos a tener otros caballos. Entonces era necesario también que él probara diferentes caballos, el manejo también, de la equitación, que en el ámbito militar se maneja muy bien. Y bueno, así fue que fuimos entrenando y entrenando. Y por hoy Darío tiene el recorrido muy memorizado, que hoy lo podemos comprobar, porque hicimos doble horario hoy. Y este... Pobre Darío ya por último, mirá, porque si no terminamos. Pero bueno, eso es justamente el compromiso que él asumió desde un principio, él, la familia y todo su entorno. El centro también, que eso es muy importante de destacar. Y creo que hoy por hoy Darío está a nivel, como para poder competir, representando a Cardona y Uruguay, que eso es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!